A 48 años de haber participado en el movimiento estudiantil del 68, el escritor y analista político Luis González de Alba murió este 2 de octubre a la edad de 72 años en su casa de Guadalajara, Jalisco. Al estallar el movimiento estudiantil de 1968, cuando ya era egresado de la carrera de psicología de la UNAM, Luis González de Alba participó en los hechos sangrientos del mítin del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde fue detenido al ser identificado como uno de los líderes del movimiento. Pasó dos años en la entonces cárcel de Lecumberri, donde escribió su primera novela, Los días y los años, en la que narra su experiencia en el suceso. Durante su encierro aprendió el idioma hebreo. Al ser liberado se autoexilia en Chile durante un año, para después viajar por Argentina y Brasil. Entre sus libros destacan, y sigo siendo sola, Jacob, el suplantador, Agapti Mu, Los derechos de los malos y la angustia de Kepler, Cielo de invierno, Otros días, otros años y Olga, entre otros. Fue activo colaborador de importantes periódicos y revistas, además de participar en la fundación de los partidos políticos Socialista Unificado de México, Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática, el PRD. Originario de Charcas, San Luis Potosí, Luis González de Alba nació en marzo de 1944. A la edad de 10 años, su familia se traslada a Guadalajara, donde este domingo 2 de octubre se descubrió su cuerpo sin vida. Hasta su deceso, Luis González de Alba publicaba la columna semanal Se descubrió que, en el periódico Milenio, en la que escribía sobre ciencia, política y acontecimientos relevantes del país, Notimex.